hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal vamos a ver en el vídeo de hoy vamos a cambiar un conjunto de ducha una columna termostática y vamos a cambiar un monomando de lavabo son unas griferías que no funcionan bien entonces le vamos a poner una grifería de muy buena calidad y para eso he elegido la grifería de 3 o sea mirar esta es el conjunto de ducha termostática que vamos a poner que es de la marca 3 modelo 4 yo lo conozco lo conozco porque lo en mi anterior casa lo tenía y una calidad excepcional lleva 12 años instalado y como si nada y aparte me gusta este tipo de griferías porque lo primero en relación calidad precio es espectacular la verdad que funciona muy bien a mí me gusta muchísimo y luego una cosa muy importante a tener en cuenta que tiene recambios o sea cualquier cosa que te pase con una grifería cualquier problema que tengas tienes recambios y eso es súper importante porque si no a la a cambiar el grifo a tirarlo tiene recambios se pueden arreglar y nada quiero que veáis una cosa simplemente que veáis una cosa la presentación vamos es espectacular pero como os he dicho esta grifería la tenía en mi anterior casa en cromado ahora le ha cogido en negro mate mirar qué bonito es pero es que no veis lo que pesa o sea esto es primordial parece una tontería pero cuando un grifo lo coges y pesa ese grifo es bueno o sea esto es latón qué más os puedo decir detalles este grifo es en cascada entonces qué pasa que te viene con sus propias llaves de escuadra preguntaréis que por qué pues muy sencillo porque al ser un grifo en cascada y no llevar el filtro aquí pues llevamos el filtro en las mismas llaves de escuadra entonces vamos a ver cómo cambiamos las llaves de escuadra como ponemos el grifo vamos a ver cómo ponemos el pedazo columna de ducha y nada pues sin más me voy a colocarlo y os dejo con el vídeo espero que os guste bueno vamos a ver pues este es el conjunto de ducha que vamos a desmontar para poner este nuevo lo primero que hemos hecho ha sido cortar las llaves de agua de frío y de caliente del baño es importante que no se os olvide y nada vamos a empezar a desmontar desmontamos primero el flexo y la ducha que suele ir con la mano desmontamos el flexo y la ducha mirar este conjunto tenía aquí este es telescópico entonces se sube y se baja bueno se subía y se bajaba porque no funciona entonces tenía aquí unos tornillos para sacarlo por detrás que pasa que nada que los tornillos no actúan y sale solo así es que lo que vamos a hacer va a ser desconectar la tuerca que une él el mono mando termostático con lo que es el brazo de la ducha y nada pues desmontamos de aquí a ver con una llave inglesa ya está estaba lleno de agua lógicamente porque éste va hacia arriba entonces nada dejamos que escurra bien el agua y cuando ha escurrido bien el agua pues nada pues lo terminamos de sacar es así de simple mirad que fácil vale ya sale el racor vale yo creo que ya está fuera entonces lo sacamos de aquí y ya lo tenemos fuera desmontado el brazo de la ducha bueno vamos a ver lo pongo aquí a un lado y ya simplemente nos quedaría desmontar el el soporte que sólo vamos a desmontar luego y quitar la batería de ducha que mirar la batería de ducha se quita voy a acercar un poquito la cámara para que lo veáis bien porque este es el kit de la cuestión aquí es donde tenemos la clave para quitar un grifo y poner otro bueno lo dicho con la cámara ya más cerca mirar esto simplemente son dos racores de tres cuartos que lleva que es donde van metidas las donde van enganchadas a las excéntricas entonces mirar esto simplemente es quitarlo de aquí quitarlo de aquí sí y ya tenemos la batería desmontada ahora quitamos los escudos para poner los escudos nuevos y ya lo tenemos quitado así y ahora una cosa muy importante estas excéntricas están tanto a nivel como a 15 centímetros de eje a eje entonces estas excéntricas no hay que tocarlas simplemente lo que vamos a hacer va a ser poner los escudos del grifo nuevo enganchar aquí las tomas de tres cuartos y ya poner la barra hacer el taladro y colocar el soporte y colocar el resto para que veáis qué sencillo es en otro vídeo os enseñaré a colocar un grifo entero desde el principio colocando las excéntricas poniéndolas a nivel y demás pero en este quiero que veáis lo fácil que es cambiar un grifo por otro cuando ya hemos tenido uno colocado venga vamos a ello bueno vamos a ver ya hemos desmontado la otra ducha entonces ahora vamos a sacar la ducha de la caja os lo pongo así para que lo veáis pero vamos a ver cuando estás trabajando en un cuarto de baño la verdad que lo que menos hay es amplitud así es que bueno os lo muestro así para que lo veáis para que veáis cómo viene embalado mirar vamos a ver tenemos aquí mirar tenemos aquí el gancho que va a la pared el gancho que va a la pared el soporte para para la ducha de teléfono aquí tenemos es que viene súper bien embalado mirar vamos a ver aquí tenemos la ducha de teléfono que encima es antical ya os lo enseñaré porque es antical que viene de maravilla porque aquí hay un montón de cal el rociador el rociador de arriba que es de 30 por 30 que viene metido en esta en esta bolsita y bueno pues nada flexo esto lo dejo abajo y mirar aquí tenemos la joya de la corona que es el cuerpo termostático vamos a ver vamos a ver vamos a ver es que el problema de esto es que lo tengo que es para poder enseñarlo para poder grabarlo bien porque si no pues esto lo haces no hay estrecho hay estrechura si lo haces pues como puedes pero quiero que lo veáis mirar vamos a ver bueno la garantía mirar que batería de ducha mirar que batería de ducha esto pesa un quintal lo que os he dicho antes con el grifo de lavabo tremendo qué calidad y qué acabado está súper bonita bueno pues nada esta es la batería vamos a empezar por colocar la batería que es lo más fácil y luego ya desde la batería vamos a colocar la barra y demás venga quito todo esto de aquí dejo la batería dejo la barra y las piezas y me voy a colocarlo vamos a ello bueno vamos a ver os dije que no iba a cambiar las excéntricas pero es que la calidad que tienen una es la que tiene la otra entonces yo que tengo la facilidad de poder cambiarlas pues las voy a cambiar vosotros si queréis obviar este paso ponid los escudos enroscáis y ya está pero yo personalmente voy a cambiar las excéntricas entonces quiero que lo sepáis más que nada porque si os veis que la excéntrica no es igual que la de antes pues alguno me dirá oye que esa excéntrica no es igual claro porque la voy a cambiar así es que nada sacamos esta excéntrica sacamos esta otra vamos a ver bueno pues nada ya lo tenemos quitado vamos a darle un poquito de teflón en hilo de sellador y nada le damos teflón a las dos excéntricas y ahora os explico cómo se cómo se colocan o bueno cómo las coloco yo vamos a ver mirar metemos la primera aquí damos hilo a la otra y vamos a ver bueno la metemos la otra vamos a ver mirar esto se mete así a ver si quieren roscar ahora ahora enganchado y nada pues ahora simplemente con la con la llave inglesa le vamos dando unas vueltecillas ahí ahí está y ya más o menos está apretado entonces lo dejamos ahí le damos vueltas al otro aquí lo tenemos y más o menos se queda ahí también porque mirar presentamos el escudo y mirar ves ahí entra ahí entra y tenemos el margen para que apriete la tuerca entonces ahora vamos a hacer lo siguiente cogemos la propia batería hay gente que le gusta medir y demás yo directamente le pongo la propia batería cogemos la propia batería la enroscamos un poquito el cual ya nos está dando la medida exacta tengo que llevarlo un poquito para acá ahí mirar a ver que enrosque perfectamente ahí la tenemos enroscada y ya simplemente con ella enroscada ya tenemos la medida exacta le pongo el nivel y vamos nivelando las excéntricas hasta que nos dé el nivel vamos a ver que nos pide nos pide subir de aquí o bajar de aquí vale pues nada yo en este caso le voy dando vueltas porque todavía tenemos margen para apretar ahí vamos a ver ahí vale y ya por aquí ya por aquí empezamos a nivelar a ver ahí lo tenemos casi a nivel nos pide subir un poquito de aquí un pelín que es un milímetro así que nada subimos el milímetro que nos pide nivel clavado ahí la tenemos a nivel espera ahí está clavado mira os enseño el nivel para que lo veáis ahí tenemos el nivel clavado así es que nada este proceso ya lo hemos hecho que al final habéis visto que son dos minutos y nada seguimos por donde íbamos os explico cómo se coloca la batería de ducha bueno vamos a ver ya tenemos las excéntricas puestas entonces os explico cómo va este escudo el escudo que hemos quitado antes y va a rosca este no este va simplemente metido así a presión pero que tenemos tenemos aquí una apertura donde metemos una llave Allen y hay un bulón que encaja y lo dejamos enganchado entonces simplemente es meterlo apretar por aquí a ver apretar por aquí y ya lo tenemos enganchado y el otro tres cuartas de la misma lo metemos le apretamos ahí está nada porque este el bulón este enseguida aprieta y lo tenemos enganchado y ahora ya es tan simple y ahora ya es tan simple como mirar aquí vienen marcadas con un puntito azul la fría con un puntito rojo la caliente y nada este es el el espárrago donde va donde va metida la barra de arriba así es que nada simplemente vamos a hacer lo siguiente a ver enroscamos aquí que este es el paso que podéis haber hecho si no hubierais cambiado las excéntricas enroscamos aquí y ahora un consejo que os voy a dar esto es a nivel personal este tipo de de acabados tanto los los negros los blancos cualquier tipo de color sí que es verdad que al darle con la con la llave inglesa podéis marcarlo entonces en la misma caja de la grifería viene una una gamuza pues yo uso esa gamuza para para ponerla entre medias y no marcar vamos a por ella y lo hacemos bueno mirad pues nada ponemos la gamuza que pille apretamos un poquito la llave inglesa y veis como da vueltas quiero que veáis como da vueltas así pues nada pues lo hacemos así con la llave inglesa y con la gamuza y evitamos rayar el rayar la tuerca que oye que quieres que te diga lo suyo es que no se raye así es que nada me quedo apretándolo y ya lo tenemos hecho ya tenemos hecho esto ya una vez que lo apretemos pues nos liamos a a colocar la barra venga me quedo apretándolo y nos liamos con la barra bueno vamos a ver pues ya tenemos colocada la batería tenemos colocados los escudos tenemos metido agua ya la hemos probado entonces nada ahora os voy a explicar unas cositas de la barra que esto la gente se lía mucho de todas formas os digo una cosa vienen instrucciones de montaje pero vamos si veis el vídeo mejor os lo explico yo y no hay problema mirad unas cuantas cositas la barra viene metida en este en este espárrago y por el lateral mirad tenemos un tornillo prisionero que lo que hacemos es que lo vamos a apretar cuando lo tengamos en su sitio os explico dos cositas esta barra viene con este soporte y con este regulador este regulador lo que nos va a hacer es que la plomemos más para adentro o más para afuera veis este regulador espera quito la barra y os lo explico bien la barra va metida aquí y con dos tornillos que tiene van apretados a la barra entonces se queda fija luego este esta parte del gancho va atornillada la pared que en este caso yo he sacado el plomo y nos va a venir de maravilla el taco del tornillo que teníamos antes entonces va metido a la pared que pasa que tiene un carril y aquí tenemos otro tornillo prisionero que hacemos lo regulamos a la medida que queremos a la que esté a plomo y cuando hayamos conseguido el plomo pues con la llave hay en tres cuartas de la misma le apretamos y se queda en su sitio pero antes de empezar con todo esto quiero explicaros otra cosita más esta ducha tiene la cabeza de arriba y luego tiene para la ducha de mano la ducha de teléfono entonces lleva esta pieza y esta pieza lo que vamos a hacer mirar la si la dejamos así se queda suelta y se queda esto libre entonces es tan sencillo como meterlo por aquí vamos a ver meterlo así la primera vez os costará un poco ya está ya está metida ¿qué conseguimos? pues nada cuando esto lo tengamos metido en su sitio a ver si atino si lo dejamos así se queda fijo si lo abrimos pues sube y baja que es para poner la altura de la barra vamos de la ducha de teléfono a la altura que queramos y esto para adelante y para atrás bueno luego os lo explico pero bueno la dejamos ya metida entonces lo que voy a hacer va a ser la tengo que sacar ahora la tengo que sacar ahora perdón y lo que voy a hacer va a ser meter el del soporte meter otra vez la de la de la ducha ahí está es que quiero que porque luego con esto la gente se lía mucho entonces son cosas muy simples ya está metido y ahora lo que voy a hacer va a ser presentarlo aquí mirar lo presento aquí he pasado el nivel antes a ver he pasado el nivel antes y con el y con el tornillo me venía perfectamente a nivel mirar aquí lo subo un poquito a ver ahí lo tenemos a nivel y justo por medida me viene bien el tornillo de arriba entonces ¿qué voy a hacer? pues nada muy sencillo voy a marcar a la medida que viene aquí que en este caso lo voy a marcar con el dedo dejo el dedo puesto ahí y lo que voy a hacer va a ser apretar los tornillos de atrás mirar quitamos el prisionero sacamos esto y con dos tornillos que viene ahí que no sé si los veréis bien ahí lo apretamos ¿qué conseguimos? dejar el soporte fijo a la barra ¡hala! el soporte ya lo tenemos fijo a la barra y lo de subir y bajar el flexo de ducha también lo tenemos entonces nada ya simplemente es que esto está chupado como hemos dicho que vamos a utilizar el taco de arriba que nos vale luego en este pues ya lo cortaré a haces y le meteré un poquito de silicona de color gris para que se disimule y ya está así es que nada lo metemos así lo atornillamos y bueno pues mientras que lo atornillamos por cierto ¿estáis suscritos al canal? pues anda suscribiros suscribiros y no os perdéis estos tutoriales y un montón de tutoriales que tenemos más además os voy a decir una cosa el estar suscrito al canal primero es gratis segundo esto es como tú te imaginas que cada vez que quisieras ver la tele tuvieras que sintonizar los canales pues no es lo suyo pues esto es igual tú te suscribes y cada vez que quieras ver un vídeo mío es más te salen las notificaciones y te dicen oye que has sacado un nuevo vídeo un nuevo tutorial y así no te pierdes ninguno entonces nada después de la charleta que os he pegado mientras que metía el tornillo pues lo dicho ahora hay que meter esto así para abajo hay que meterlo aquí vamos a ver esperar le tengo que subir un pelín porque es que esto tiene una pequeña oscilación el soporte de la pared entonces justo que me pide subir un poco pues le subo un poquito ya está le subo un poco ahí le cuadro bien y vamos al lío ahí ha entrado y ahí ha entrado vale perfecto ahora que tenemos que hacer muy sencillo ahora lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle a plomo para que de costado se vea se vea bien entonces yo le pongo el plomo aquí le pongo el nivel me pide ir un poquito para adentro un poquito para afuera y una vez que le tenemos a plomo apretamos el tornillo prisionero ahí ahí lo tenemos apretado el tornillo prisionero entonces nada mirad voy a acercar para que veáis como se aprieta mirad lo voy a acercar veis este es mirad ahí está la aflojo veis que entra para adentro y para afuera y una vez que lo tenemos a nivel a ver ahí lo tenemos a nivel pues ya la apretamos mirad que sencillo pongo por el otro lado para que lo veáis la apretamos y una vez que está apretado esto ya se queda en su sitio y bueno mirad que pintaza tiene esto ya vaya cacho ducha y nada ahora vamos a poner el difusor de arriba que es de 30x30 en este caso va enroscado simplemente así ahí está ahí ya lo tenemos y nada poco más nos queda colocar el flexo que el flexo como veis viene aquí y viene aquí y en una bolsita aparte trae esta junta que lleva un filtro entonces nada vamos a ver lo abrimos es un sistema antical además que viene de maravilla porque ya os digo que aquí hay bastante cal y mirad que cosa más chula de de ducha esto es increíble esto es increíble que duchita que pasada así es que nada cogemos la junta con el filtro la ponemos en este en esta parte del latiguillo que es la que va abajo mirad aquí ya la tenemos puesta y ya simplemente enganchamos el filtro el filtro perdón el latiguillo en la ducha y lo que os he dicho antes esto sube y baja entonces pues lo dejamos aquí colgado para que veáis que chulo esto se pone para abajo para arriba baja sube a mi me gusta tenerlo más o menos pues aquí en medio lo dejamos así recto y mirad que chulada y ahora ya pues simplemente voy a abrir agua para probarlo y que lo veáis y que veáis que pasada porque os explico como funciona voy a acercar la cámara para que veáis como funciona este tipo de termostáticas acerco la cámara y os explico por cierto que se me había pasado que no he apretado este esto es igual lleva otro tornillo prisionero aquí y simplemente pues nada se aprieta y ya está y una vez que lo tenemos apretado ahí está ahí queda fuerte pues le ponemos este taponcito que trae para que no nos entre agua y ahí lo tenemos en su sitio y mirad ahora sí os explico cómo funciona esto espera voy a bajar el flexo para que lo veáis bien y os explico cómo funciona mirad como veis lleva dos mandos una a la izquierda el de la izquierda es el termostato el que nos dice la temperatura y como veis mirad tenemos un símbolo menos es agua más fría y tenemos un símbolo más pero qué pasa que entre medias tenemos el número 38 subimos 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 y ahí se nos queda parado ¿por qué se nos queda parado? porque 38 es la temperatura estándar a la que se suele duchar la gente ¿qué pasa? si nosotros queremos agua más caliente de 38 grados pulsamos el botón y ya pasamos para adelante y ya aquí podemos tener agua bastante más caliente de 38 grados esto es un una manera de tenerlo fijo en 38 y también es un seguro para que no se te vaya para allá y te escaldes entonces eso es así por ese lado y luego en el mando de la derecha tenemos si os fijáis es que no lo voy a hacer porque porque estoy dentro de la ducha entonces imaginaros me empapo tenemos para arriba una ducha así como de grande como un plafón y para abajo tenemos una ducha de teléfono si le giramos hacia abajo nos saldrá el agua por la ducha de teléfono y si le giramos hacia arriba nos saldrá el agua por la de arriba esto ahora os lo voy a enseñar para que veáis cómo funciona y que veréis qué chulada qué chulada y bueno vamos a ver pues ya tenemos la ducha montada y lo dicho os voy a explicar cómo funciona lo que he dicho antes si bajamos para abajo sale el agua por el por el flexo por la ducha de teléfono y si le damos al otro lado lo he inclinado un poquito para allá para no mojarme empieza a llover empieza a llover tenemos agua tipo lluvia así es que nada la ducha ya la tenemos colocada ahora vamos a colocar el monomando del lavabo venga una cosa hecha bueno amigos pues ya tenemos la ducha colocada como os he dicho antes se nos ha ido un poquito de tiempo el vídeo porque os lo he querido explicar paso a paso y detenidamente así es que lo que voy a hacer para hacer las cosas tranquilo es el próximo miércoles no os lo perdáis os voy a explicar cómo se cambia el monomando del lavabo que también tiene lo suyo así es que nada el miércoles nos vemos hasta luego amigos nos vemos en el próximo video